Perdí a mi papá y a mi novio y ahora quieres corrernos de nuestro hogar. Por favor, no hagas esto, Patricia. Mi hermano y yo no tenemos a dónde ir. Seguro encuentran dónde. Largo de aquí. Cuando caminas de frente, segura de ti misma y con un sueño, nada te detendrá. Diseñando tu amor. Muy pronto por las estrellas.